¿Qué tal mi gente? Gracias, gracias por estar aquí en mi canal, yo soy Eduardo Martel, el vikingo, como siempre, vamos a ponernos cómodos, les digo, suscríbanse aquí, denle like al video, activen la campanita y seguimos conectados desde Univista TV. Bueno, fin de semana espectacular de acción en el boxeo, la vivimos de lujo, hubo boxeo en Guadalajara, hubo boxeo en Houston, hubo boxeo en Las Vegas, el tema de Chávez Jr., el tema de Chávez Papá, vimos lo de Montiel con Charlo, también vimos el Pitbull Cruz contra el bandido Vargas, muchas peleas. Pero ahora les traigo un tema que quiero analizar con todos ustedes, porque me gustaría escuchar, me gustaría ver, saber la opinión de ustedes y por eso les digo siempre, denle like al video, suscríbanse, activen la campanita y déjenme su comentario. Bueno, Chávez después de la pelea, Chávez Papá afortunadamente, dijo que él cree que Canelo puede llegar a ser el más grande de México, ahí vimos la foto, la están viendo ustedes, de la pipa de La Paz, habían tenido algunas desavenencias, eso pasa entre las figuras, eso pasa entre los boxeadores, eso pasa entre los atletas, eso pasa entre los artistas, eso pasa entre los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vimos como que Chávez Papá, ahora ya en su última pelea de exhibición contra Camacho Jr., Camachito, durante la pelea, porque ahí estaba también el hermano de Canelo, el inocente, inocencio, perdón, esto, y Canelo estaba ahí. Pero vimos en el momento en que Canelo sube el ring, se saluda, antes de eso habíamos visto a Canelo subir y hablar mucho con Anderson Silva, que le gana a Chávez Jr., y felicitarlo, y hablar entre ellos, dos leyendas, uno del boxeo, Canelo otra del UFC y de las artes marciales mixtas, en el caso de Anderson Silva. Pero lo que vimos definitivamente nos gustó mucho, a mí me gustó mucho, hay algo también que quería comentar con ustedes, y es para lo que estoy haciendo este video. ¿Puede el Canelo alcanzar e incluso superar a Chávez en la historia del boxeo mexicano? Nosotros normalmente tendemos a decir que no, siempre decimos en el fútbol, Pelé es el mejor, Maradona, ahora está Messi, está Cristiano, etcétera, pero tendemos a decir que el mejor es Pelé, después Maradona en el béisbol, que si Béisbol, y así, así nos mantenemos, ¿no? En los deportes, en el boxeo, evidentemente Chávez, papá, es el más grande de México, por digamos que decisión mayoritaria, cuasi unánima, hay quien dice que no, cuasi unánima. Pero yo pienso que Canelo, con 30 años, y piensen bien, no estoy diciendo que sea así, pero yo pienso que Canelo, con 30 años, tiene muchas posibilidades de ser y de terminar siendo el mejor boxeador de la historia. Y es cierto que Chávez, 89 y 0, es cierto que Chávez, la popularidad de los 80 y los 90, era una locura en México, no tiene los detractores, ni tuvo los detractores que tiene Canelo en este momento, que lo vivimos aquí todos los días, en su propio país, la propia prensa, los fanáticos de México, automáticamente muchos, muchos, se levantan siempre en contra del Canelo. Pero Chávez gana títulos en tres divisiones, ya estamos ya como que comparándolo sin miedo a hacerlo. Lo más que pueda pasar es que te salga mal, que no estén de acuerdo contigo, pero fuera de eso, podemos mantener el tema. En el caso de Chávez, fue campeón en tres divisiones, Canelo ha sido campeón en cuatro divisiones. Canelo, si pelea con Cale Plan en septiembre y le gana Cale Plan, sería campeón indiscutible de las 168 libras, unificaría títulos en las 168 libras, algo que no se ha hecho nunca en esa división, desde que están las cuatro organizaciones, y es algo que Canelo tendría ventaja, básicamente sobre cualquier boxeador mexicano. Y es algo con lo que Canelo tendría ventaja, específicamente sobre Chávez Papá, sobre la leyenda, el tener los cuatro títulos definitivamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si lo logra con 30 años, fíjense, si lo logra con 30 años, que es la edad que tiene Canelo, sería un logro mayor todavía. Si además de eso, le sigue sumando Canelo argumentos a su discusión, yo creo que lo vamos a tener que poner en la mesa. Y yo creo que guste o no le guste a los que constantemente están dándole palos al Canelo, que ya se ha convertido en un término, Canelo haters. Yo creo que van a tener que ponerlo en la mesa porque le falta mucho al Canelo. Siempre te dirán que los rivales no han sido los mejores, a veces tiene razón, muchas de las veces no. En este caso te dirán que las peleas apretadas las ganó, que nunca tuvo una decisión que le afectara en una pelea que en teoría hubiera ganado. Es cierto que las dos con Golovkin fueron controversiales, es cierto que la de Lara fue muy controversial, pero fuera de eso yo no creo que podamos hablar de otra pelea controversial para Saúl Canelo Álvarez. También te dirán que perdió definitivamente con Mehuedo. Y ahí entonces entra ahí el tema de que fue cuando era bastante joven, no fue cuando estaba en el Pride de su momento. Comparen ustedes y me dicen, aquí les dejo el tema, ¿creen ustedes que el Canelo puede superar, alcanzar y superar a Chávez en la historia del boxeo mexicano? Aquí se los dejo, desde los estudios de Univista TV, recuerden que de lunes a viernes, 5 de la tarde, hora del Este, hora de Miami, estamos con Ebro en El Vikingo y Ebro Live, no se lo pierden en las plataformas de Univista. Gracias por estar aquí, suscríbanse, activen la campanita y den like al video. Yo soy Eduardo Martel, El Vikingo.